Aquí estamos nosotros también saludando, como bien decían ustedes, desde el puente del Bicentenario, mostrando cómo está el caudal del río Suquía, que permanece alto. Ayer anticipamos que esto iba a continuar, probablemente incluso durante el resto de la semana, porque está pronosticada lluvia para las altas cumbres, para la zona de la cuenca del embalse San Roque, y por lo tanto, toda esa agua llegará hasta aquí. Esto ha provocado, desde hace ya casi 48 horas, cortes en la costanera norte y sur, cortes que continúan a esta hora de la mañana. Esto lo tenemos que informar, lo tenemos que reiterar para los automovilistas que tengan que salir y circular por cualquiera de las dos alternativas, que, bueno, está cortado la costanera sur a la altura de calle Urquiza, y este corte se extiende hasta el puente Tablada. Y ustedes verán aquí que la costanera sur, sobre este margen izquierdo que estamos apreciando, donde se está construyendo la nueva legislatura, está cortado justo antes del puente Olmos, porque, bueno, aquí desde hace ya varios meses se está realizando esta obra del puente peatonal. Entonces, aquí la vía de tránsito está cortada hace ya algún tiempo, que se suma a esto que les mencionaba del corte provisorio en Costanera Sur. En Costanera Norte, del otro lado, tenemos el corte a la altura del puente Centenario, porque, bueno, allí también el agua sobrepasó la calzada, y esto provocó que, bueno, necesariamente allí también se tenga que interrumpir la circulación vehicular. Más atrás, o sea, más hacia la zona oeste, en la calle Urquiza, por la misma Costanera Norte, también está cortado, pero porque se está realizando el puente. Esto lo decíamos ayer, así que hay que desviar ahí por Urquiza y ingresar a través de Boulevard Las Heras a esa zona del exmercado de Abasto Lagarto. Así está la situación aquí en esta zona de la ciudad de Córdoba. Ya están todos listos ustedes también para, bueno, conocer cómo se tienen que mover los cordobeses por Costanera.